Regulación de evento deportiva de Liga Deportiva Cantonal Guaquillas con la presencia de las autoridades concejales. Alcalde, miembros de Liga Deportiva Cantonal Guaquillas, deportistas presentes. El alcalde de la ciudad, señor Ronald Farfán Becerra, se eligió con un importante apoyo a estos eventos de masificación deportiva y dar una alternativa a la niñez y juventud del Cantón. ...estas jornadas deportivas porque permite reencontrarse con amigos y estrechar la mano y definitivamente contagiarnos de esa amistad que es permanente en nosotros acá. El abogado Tamayo señalaba algo que es real. El tema político ya se terminó. Si bien es cierto, es importante aclarar esto. Es posible que existió algún tipo de diferencia política en su momento. Pero este es el momento en que tenemos que unirnos todos por la ciudad. Y este es el momento en que tenemos que unirnos para respaldar acciones positivas como estas. Yo celebro y festejo esa intervención. Esta administración municipal no es el momento quizá de señalar lo que hemos desplegado en el campo de obras, en el campo de vialidad, salud, educación y ahora en el deporte. Pero ustedes serán fieles testigos que en apenas un poco más de 60 días estamos dando soluciones a grandes problemas de la ciudad que sí tienen solución. Por eso, distinguidos amigos, les agradecemos a los niños presentes acá. También quiero manifestar que ahora en la proforma presupuestaria que se aprobó recientemente hemos incluido 50 mil dólares para apoyar a la escuelita deportiva. Porque con certeza y con seguridad, los niños que están presentes acá son el futuro y el desarrollo de estos pueblos en el campo del deporte. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Y vamos a firmar ya este convenio en esta mañana. Donde se firmó convenio para la entrega de recursos para el GAT Guaquillas para necesidades de Liga Deportiva Cantonal como bomba de succión, guardián. El abogado Alfredo Tamayo Moreno, en representación de Liga Deportiva Cantonal Guaquillas, recibió 3.500 dólares para cubrir prioritarias necesidades. La clausura también lo hizo el alcalde de la ciudad, agradeciendo la presencia de cada uno de los presentes. ...por quien habla, de continuar apoyando y trabajando, y apoyando sobre todo al deporte. Abogado, cuente con nuestro respaldo. ...versionistas españoles que están en el municipio. Le pedimos un millón de disculpas, lo vamos a retirar. Dios le bendiga y damos también por inauguradas esta jornada deportiva llamada Ronald Farfán. Muchísimas gracias. Del estado de Inferto Arteta, Mauro López Téder.